¿Qué es la situación de la ley? ¿Por qué? Porque inclusive les es redituable seguir con ese estado de cosas. La abrumadora mayoría de la población penitenciaria y sus familias están muy de acuerdo conformes en que nosotros trabajemos apegados a derecho porque hay una situación diaria dentro de los penales que no la hubo hasta hace poco tiempo que es el trato igualitario a todos. Ha habido lapsos en la historia reciente del sistema penitenciario donde unos pocos internos imponen su voluntad a una mayoría, a una mayoría que no quiere problemas y quiere cumplir con su condena en paz con aspiración de regresar a la sociedad. Pero hay un grupo muy pequeño que quiere ejercer el control y obtener rentas de este ejercicio del control y eso no lo vamos a permitir. Eso es lo que está pasando y yo quiero asegurarles que nosotros venimos a aplicar la ley, la ley no se negocia y el poder no se comparte, se ejerce. Nosotros vamos a seguir avanzando en la gobernabilidad de los penales porque es estratégico para la seguridad pública del estado de Nuevo León.